Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico. En este video hablaremos acerca del benzoato de bencilo, para que sirve, cual es la dosis y como se usa este medicamento. El benzoato de bencilo es un acaricida, usado principalmente para el tratamiento de la escabiosis. Actúa al ser absorbido por los ectoparásitos como el acarus escabiei y el pedículos humanos capitis. Al parecer estos mueren por acción directa del fármaco sobre su sistema nervioso central. Puedes encontrar en presentaciones como loción tópica de 25 miligramos en 100 mililitros y emulsión tópica de 250 miligramos en 1 mililitro. El benzoato de bencilo, como ya dije, está indicado para el tratamiento de la escabiosis, como la sarna. Está indicado también como el tratamiento de pediculosis, como la pediculosis capitis y pubis, piojos y liendres. La dosis estándar es aplicar la loción sobre la piel al menos una vez al día durante 3 días consecutivos. Se recomienda limpiar bien la zona antes de poder aplicar la loción de manera uniforme haciendo especial énfasis en las zonas afectadas. Por ejemplo, cada dedo de la mano, cada dedo del pie y sus espacios. El benzoato de bencilo está contraindicado en personas con hipersensibilidad a este medicamento. Está contraindicado también durante el periodo de lactancia. Asimismo, está contraindicado en niños menores de 12 años. No debe entrar en contacto con los ojos, las membranas mucosas o la piel irritada. Las posibles reacciones adversas que se podrían presentar al aplicarse este medicamento son los siguientes. Podría provocar irritaciones de la piel y las mucosas, sensación de quemazón, reacciones de hipersensibilidad que muchas veces se manifiestan con molestias, ronchas y edema vascular. Si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece, informe de inmediato a su médico. Y recuerda, ante cualquier duda, acuda siempre a su médico o farmacéutico. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.